Buen día, esperado día por todos, buenos días, esta gente creo que no desayuna o puñada, buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, welcome Mrs. Van Van Nú, Mademoiselle, welcome, up for you. Vamos a tener la gran ocasión de seguir la historia de ese gran hombre del barroco, Juan Vallés, habitante de aquí, de Villafranca, entre otras grandísimas cosas. A mí no me gusta hablar, le diré que Juan Vallés era un personaje de cuidado. Es la primera vez que vamos a hacer una visita guiada teatralizada y yo creo que es una manera súper didáctica, divertida de conocer los monumentos y la historia de Sangüesa. Y si vas con niños además es genial. Es muy característico del barroco, el juego que hace el alero en la esquina de la casa, ¿ven ustedes? Muy bien, muy divertido, una forma diferente de saber cómo va la historia de Sangüesa y ver a los niños cómo se implican, cómo juegan, es una forma diferente y me ha parecido genial. Y yo creo que si siguen así, yo creo que vendrá muchísima más gente. Ustedes pueden entrar dentro, mira, y él les guiará, que sí, y pueden, bueno, mira, pues todo lo que hay dentro, si está la capilla de Juan Vallés o no está, vete a saber. Mientras tanto mi cuñada y yo vamos a preparar una comida exquisita, que vayan viendo la iglesia. No lo que hay dentro de salsa de tomate. Menuda broma del destino. Somos una familia de Vizcaya que estamos pasando unos días aquí en la zona de Sangüesa. Y, bueno, hemos tenido noticias por la prensa de esta visita guiada y teatralizada. Y, bueno, nos ha parecido una forma amena y, bueno, pues adaptada a cualquier tipo de edad. A mí, sin dudas, la canza fantasmas me ha parecido, bueno, una, bueno, canza fantasmas, reina, de todo ha hecho. A mí me ha parecido muy interesantes, sobre todo creo que los actores estaban como muy motivados y eso ayuda a que el grupo vaya como con más entusiasmo. Y, nada, sobre todo se ven los niños que les ha encantado y mantener la atención de un niño hora y media, pues es difícil. Y me ha gustado mucho. Había hecho visitas guiadas pero no teatralizadas y esta me ha parecido interesante porque le da un poquito más de emoción a no solo oír fechas. Gracias.